Bienvenidos al sorteo número 4229 de Dorado Mañana. Para hoy jueves 26 de mayo nos acompañan los delegados del grupo Empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores de Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatón. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co Muy atentos, el número ganador es el 8-9-3-7-89-37. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.